Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, santo del día. En este día nuestra iglesia celebra la fiesta de Santa Laura Montoyo Pegui, año 1874 al 1949, virgen y fundadora. Su apostolado misionero y el de su comunidad, las hermanas misioneras de María Inmaculada y Santa Catarina de Siena, son el vivo reflejo de un alma que posee a Dios. Nació en Jericó, Antioquia, Colombia, en 1874. A los dos años quedó huérfana de padre. Después de ese momento, su infancia quedó marcada por incomprensiones y dolores. Vivió los rigores de la pobreza y tenía que mendigar cariño, incluso entre sus propios familiares. No obstante, encontró a Dios en la fortaleza para superar todos los obstáculos. A los 16 años decidió ingresar a la escuela normal de Institutas en Medellín. Para sostenerse, trabajó cuidando enfermos mentales. La prodigiosa inteligencia con la que estaba dotada no solo le permitió aprobar con éxito el examen de ingreso, sino que también le permitió ganar una beca estatal, gracias a la cual se graduó a los 19 años como maestra. Trabajó como profesora durante 20 años, hasta que se dio cuenta de la situación discriminada y miserable en que viven los indígenas colombianos. En ese momento comprendió que su misión era evangelizar a los indígenas de la región. En 1914, salió de Medellín junto con su madre, que en aquel momento tenía 70 años, y algunos amigos que combinaban el heroísmo como una pizca de locura. Llegó a Dabeiba, Antioquia, a trabajar con los indígenas en Veracatios. La madre Laura de Santa Catalina de Siena, este es un hombre religioso. Después de revolucionar el concepto de misión con nuevos medios pedagógicos y nuevos métodos de evangelización, pasó sus últimos nueve años en una silla de ruedas. Murió en Medellín en 1949. Fue canonizada por el Papa Francisco en el año 2013. Que en ese día, nuestra madre Laura Montoya, fielmente colombiana, nos enseña el amor por los indígenas y por nuestra cultura para seguir evangelizando.